Vamos a tener la parte número 36 del tema La Paz de Dios y vamos a iniciarlo con una oración. Padre nuestro, una vez más Señor, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros para ayudarnos a entender Tu Palabra. Ayúdanos a tener esta paz que tanto anhelamos, que todo el mundo quiere, pero que no sabe exactamente dónde encontrarla. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a saberles transmitir Tu mensaje de paz, aunque a veces ese mensaje traiga división y espada. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con nuestra fe y a poder ser una luz para muchos. Perdonar nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, una vez más, debo empezar este tema con algo que estáis viendo en pantalla. Por un lado, como portada de La Paz de Dios, parte número 36, vemos un momento que todos anhelamos, la segunda venida de Jesús. Pero a su vez, fijaos que en este cuadro ilustrativo aparece sobre un lugar en concreto. Y es un cementerio con tumbas abiertas y personas que están de pie allí. No son zombies, ¿eh? No son zombies. Pero hay algo más que podéis ver a mis espaldas, y es esta imagen. Un cementerio como tantos hay en este mundo. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver precisamente con la muerte, pero que a su vez tiene que ver con algo que es realmente maravilloso, que es la segunda venida de Jesús. Y lo vamos a ver en los textos que hay seleccionados, que tienen que ver con el tema de la paz de Dios en general, que aparecen en Primera de Corintios. Hoy vamos a terminar, si Dios quiere, el libro de Primera de Corintios. El análisis de esos textos que tienen que ver con esta paz de Dios. Y el próximo día ya empezaremos con Segunda de Corintios. Pero vamos directamente a lo de hoy. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Un repaso a esas noticias que han sucedido en estos últimos días sobre ese plagio satánico de la paz de Dios, la auténtica paz de Dios. Y vamos a hacerlo, ya sabéis que estamos habituados a tratar mucho sobre el tema Vaticano, que son los que están yendo por sus fueros en esto. Pero hoy vamos a ver eso y más. Y vamos a empezar por este y más. Latinoamérica. Escuela de Uruguay enseña meditación a los niños para hacer frente a la violencia y al bullying. Y diréis, bueno, qué bien, ¿no? Si con un método se puede conseguir que los niños estén más tranquilitos y puedan convivir bien entre ellos, esto es perfecto. Bueno, hay un vídeo al respecto. Se llama Educación por la Paz. Enseñanza de Falun Dafa en colegios. Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues son unos métodos, tipo orientales, ya os podéis imaginar, que tienen que ver con meditación y otras cosas. El artículo, evidentemente, nos habla de la paz interna, que puede solucionar los problemas, que hay que hacer cambios para alguna cultura por la paz. La paz en la sociedad no puede existir donde hay violencia y el lugar por donde se debe comenzar la transformación es desde adentro de uno mismo. ¿Esto es verdad o es falso? ¿La paz tienen que empezar dentro, en el interior de uno? Sí. La paz tiene que empezar por uno mismo. Si no tienes paz contigo, no transmitirás paz a los otros, ¿no? Pero cuidado, porque viendo un concepto que es bueno, nos vamos a dar cuenta hasta qué terreno nos lo van a llevar. Siguen hablando de claridad mental y paz interna. Cuidado, fijaos que ahora ya es paz interna, pero hay claridad mental. Ya estamos adentrándonos en esos conceptos típicos que tienen que ver con qué. Con las cuestiones orientales de la nueva era, sí. Pero, ¿qué más? No solo con nueva era, sino también con los conceptos orientales de las religiones paganas, místicas, que hay en Oriente, de un modo directo. Y, mírate esta instantánea, ¿tienen un gato entre las manos? ¿Un perrito? ¿Tienen algo? No tienen nada, ¿verdad? ¿Y por qué están así? Pues esto es una conjunción de fuerzas, entre bien y mal, y en y yan. Pero nosotros no vamos a conformarnos en que, veis que por todas partes se habla de paz interna, paz internamente, paz y armonía, sino que además lo ha, mirad, fomentando la paz y la armonía en la próxima generación de adultos. ¿Qué están buscando? Que estos niños suban ya con unos conceptos que cuando hayan crecido ya un poco y sean la próxima generación adulta, ¿en qué pensamiento estarán esta gente? En esos conceptos, ¿eh? Pensad que lo que se aprende de niño normalmente es lo que queda. Por tanto, van a subir con unos conceptos que ahora veremos, después de ver el vídeo, cuáles son exactamente. Mirad el vídeo y dice, educación por la paz, enseñanza de Falun Dafa en colegios, estad atentos porque no solo hablan los profesores de ese lugar, sino también los niños. Y vais a ver que son niños que en un principio parecía ser que eran un poco conflictivos. ¿Y cuál es su reacción ante este método adoptado en el colegio? Vamos a verlo. Primero comemos, después vamos al salón, viene la maestra y salimos para el patio. ¿A dónde tenemos? A la 1. ¿Y qué hacen en el patio? Falun Dafa. El objetivo general, digamos, el macro, tiene que ver con esto de construir una sociedad para la paz, construir un mundo con personas pacíficas. Estos niños en particular comenzaron el año pasado practicando Tai Chi, que es una disciplina oriental. Este año decidimos practicar algo distinto, que es Falun Dafa, y los resultados son maravillosos con las niñas. Me siento relajada, siento que me gusta. Después, cuando entramos al salón, o sea, como que todo el estrés que tenía antes de hacer Falun Dafa se me fue. Me siento más relajada y como más liberada. Vengo acá. Siento mucha energía. ¿Cómo? Fuerza. ¿Cómo? Fuerza. Es justamente la concentración, la relajación, que los niños lo practican de forma maravillosa. No hay dificultades para poder aprenderla. Hacemos cuando estamos muy desbarotados y la maestra no ve que nos puede controlar. Ahí hacemos. Hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Hablando. ¿Por qué se entienden acá? Y porque no salen más lastimados. No salen lastimados. Y antes era, te hablaban más mal humorados y ahora más tranquilos. Más tranquilos. Sí. Me he dicho que si haces esto y después te mantienes en mi corazón como que todo lo que hiciste fue para nada. Y bueno, dentro de lo que es la paz, va más allá de lo que se opone a lo bélico, sino que es una paz desde adentro hacia afuera para poder generar esas semillas. Y eso te genera un cambio más a nivel mundial. ¿Cuándo practican? Paz. Amor. Cuando están muy nerviosos o van a quedar, yo les recomiendo a la comunidad. Tranquilízate, energía. Bien, pues ya habéis visto. Cuando las personas no saben nada de lo que hay detrás de este tipo de creencias, pueden pensar, mira, qué bien, llegaran mis niños a casa la mar de tranquilitos, ¿no? Y los maestros muy contentos porque los niños estarán como sedados. Pero claro, ahora imaginaos, esto es en Uruguay. Y ya sabéis que en Uruguay hay un gran peso de la masonería, de las sociedades secretas, también en su gobierno. Bueno, pero ¿por qué hacen esto en una escuela? Evidentemente porque los niños cada vez son más movidos y allí, y supongo que en todas partes. Y encuentran que con esto llega la paz. Fijaos los niños cómo hablan, como si les hubiesen adoctrinado diciendo qué van a conseguir haciendo esto. Ya veis el tipo de lenguaje que utilizan. Pero ¿alguien les enseña que lo que están haciendo es espiritismo? Nada. Ni en lo más mínimo. Les están diciendo lo bueno que llega a reportar todo eso para ellos. Y estos chavales van a ir creciendo con un concepto claro de nueva era, totalmente, de espiritismo absoluto, y no lo saben. Y después, ve tú con el mensaje del Evangelio y diles que la auténtica paz de Dios no consiste en esto. ¿Qué van a decirte? No, si hoy ha encontrado un camino, ¿no? El camino que me une con... ¿Sí? No lo saben y con lo que se están uniendo es con Satanás. Y además, fijaos cómo está siendo utilizado esto para generar una paz global a nivel mundial. Trabajando en las mentes de los niños para que después sea un concepto universal. Esto no es ni más ni menos que el gran plagio de Satanás de la auténtica paz de Dios. Es el ecumenismo que el Vaticano tanto está trabajando y que estábamos advertidos por profecía, que realmente el espiritismo en el último tiempo iba a desbordar. Y una vez más, me he de dirigir a los padres que son con niños pequeños aún. ¿Sois conscientes de lo que os espera con vuestros hijos? ¿Sois conscientes de que les van a subir con el espiritismo puesto hasta la médula, nunca mejor dicho? Ya me entendéis por qué. Y que por más que nosotros hagamos un trabajo en casa diciéndoles la palabra de Dios, realmente ese mensaje les va a colapsar porque les va a rebotar. Esto es programación a los niños. Y los niños, si los programas bajo estos conceptos, después no vayas con la Biblia y les digas que, mira, si haces oración, puedes pedirle a Dios perdón por lo que has hecho, te va a ayudar a cambiar. Y no es algo que consigues por ti mismo con conexión en una fuerza cósmica, que ya sabemos que cuando se habla de eso es el propio Satanás. ¿Qué triste, eh? Y esto está pasando en cada vez más colegios. Y cuando no es por un sistema de estos, es por yoga. ¿Verdad, Ángel, que también lo viviste en la escuela con tus hijos? Y esto es aquí en Girona, en un pueblo, en Casado a la Salvo, ¿no? Por tanto, ¿qué está pasando? Este concepto se está haciendo universal. ¿No está pasando también que en los hospitales se está imponiendo el Reiki como método de sanación? Pues todo va conectado. No nos estamos dando cuenta y nos están poniendo el espiritismo servido en bandeja, ya sea donde sea. Y ya sabéis que cuando entran estos conceptos, después es muy difícil que con la palabra de Dios, esos conceptos que les podemos dar, les entren. Porque ya se ha hecho un bloqueo mental al respecto. Podemos dar gracias a Dios que en nuestro ministerio hemos vivido muchas experiencias de personas que ahora podemos decir que son hermanos en la fe, y antes estaban puestos en estos temas, ¿verdad? Pero, ¿cómo cuesta que cambien las personas? Y lo mal que lo pasan cuando deciden entregarse al Señor, porque empiezan a pasarle aún cosas más extrañas. ¿Por qué? Porque el diablo no los va a dejar. Ya le han abierto esa puerta dimensional. Pues cuidado con esa paz que están vendiendo a los niños, y que a los maestros y a los padres ya les va bien, pero que son inconscientes de que están enviando a sus hijos a la perdición eterna. Y hoy lo que vamos a tratar tiene que ver precisamente con eso, la perdición o la salvación eterna. Ya sabéis que si queréis profundizar en este tema, esto lo vamos a mostrar en las noticias de actualidad, en relación con la profecía, pero también podéis adentraros en todo lo que hemos presentado de puertas dimensionales, donde estos temas los hemos tratado bastante. Y ahora sí, ahora vamos al Vaticano, que ya sabéis que una vez más son los que están detrás de lo mismo. Francisco pide oraciones por la crisis política de Gabón. El Santo Padre se une a los obispos de este país africano para invitar a las partes a rechazar todo tipo de violencia y a tener siempre como objetivo el bien común. Fijaos, el bien común una vez más va apareciendo por todos lados. Vaya racha lleva el Vaticano hablando de bien común. Laudato sí, ya sabéis, su última encíclica. Y siempre se habla de ser constructores de paz. El atentado del 11 de septiembre indicó la necesidad imperiosa de diálogo interreligioso. En una entrevista al dirigente musulmán Omar Abud, durante su estadía en Roma, dice, la generalización sobre el Islam socava la cultura de la paz y del diálogo. Por tanto, se generó el 11S y en consecuencia, mira por dónde, aparte de empezar esos conflictos bélicos que ya sabemos y que estaban profetizados, resulta que también empieza esto. Diálogo interreligioso. ¿Con quién? Con el mundo del Islam. Cristianismo, básicamente Vaticano, con Islam. ¿Por qué? Mirad si era necesario que esto aconteciera. Porque era la única forma en que el Islam se dividiera en dos. Unos que fueran radicales y siguiesen haciendo lo que no deben, matando gente. Y otros que se sumergieran en el ecumenismo con Roma. La posición entre ellos era esta, tener que dividirlos. Y se ha conseguido a la perfección. Evidentemente, ya sabemos que los grandes mercaderes de la tierra, que habla Apocalipsis 18, sacan beneficios de ese petróleo, ese gas y esos minerales que hay en esos países. Y la venta de armamento, que ya sabéis cuál es. Pero, evidentemente, alguien salía beneficiado también, por otro lado. El mismo Vaticano que participa de estos grandes negocios. Pero, además, ¿quién? Pues ese ecumenismo. Ese ecumenismo que tanto necesitan para aposentarse en Jerusalén. Bueno, pues aún hay más. El Papa dice, todas las religiones digan, asesinar en nombre de Dios es satánico. El Santo Padre celebra en la Casa Santa Marta una misa en sufragio por el sacerdote asesinado en Francia. Evidentemente, sucede esto. ¿Y qué han conseguido hacer? Pues que haya un ecumenismo también. ¿Cuántos musulmanes no fueron a la iglesia católica donde se celebró, se peleó por este señor? Que falleció este sacerdote asesinado. Y el Papa dice, que todas las religiones digan, asesinar en nombre de Dios es satánico. Bueno, qué mala memoria tienen, ¿no? ¿Y por qué no recuerdan cómo desde el año 538, cuando hacen fuera el último de los pueblos arrianos, ya empiezan a mandar fuertemente el Vaticano y se pasan 1260 años matemáticamente hasta la Revolución Francesa, matando personas, matando a los que no iban en consonancia con su línea de pensamiento. Ahora de esto ya no se acuerdan, es curioso. Ahora dicen que asesinar en nombre de Dios es satánico. Una vez más la hipocresía vaticana sigue por sus fueros, como si ahora tampoco no hiciesen nada. Y lo volverán a hacer en breve, de un modo aún más descarado. La profecía es clara y todo se está cumpliendo tal cual para que ese momento llegue. Evidentemente, ¿de qué habla? De paz por todos lados. Buscar la paz y paz y paz y paz. Francisco, el Papa Francisco dice, Jesús no es un maestro severo que nos impone pesos que no ha llevado. Y hace una catequesis muy bonita, claro. Y, ¿qué introduce allí? Pues, vuestro diálogo con Dios difundiendo su luz y su paz. Una vez más, nos estamos dando cuenta que cada semana el Papa enfatiza en varios discursos paz. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesita, ¿no? Pues por eso lo está haciendo, porque bajo ese concepto va a agarrar a todos. Artesanos de la Paz concluyó en Monterrey un taller para obispos con apoyo del Celam. ¿Y de qué hablan? Pues de la paz en Colombia, de paz, 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 por todos lados. Y mirad esto, oremos por los que nos gobiernan. Carta del Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Tenemos que orar por los representantes de nuestro pueblo, para que dejando a un lado sus intereses egoístas, busquen de verdad, no solo de palabra, el interés general de España. Orar por los dirigentes. Bueno, esto también lo dice la Biblia, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Sí. Lo que pasa es que, claro, no nos dicen qué hay detrás de estos dirigentes, ni nos dicen cómo ellos también trabajan para llevarlos a lo que ellos quieren. Y evidentemente, paz por todos lados. Mirad si hay veces subrayada la palabra paz. Y bien, después de este repaso de noticias ligerito, sobre la paz que va surgiendo cada semana, ahora vamos a ver la auténtica paz de Dios. Y vamos a hacerlo terminando de analizar los textos de Primera de Corintios, que si tenéis Biblia y queréis seguir con nosotros, podéis hacerlo. Vamos al primero de ellos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21. Pablo escribe, En la ley está escrito, En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Sabéis? Se está haciendo referencia a un texto de Isaías, cuando Pablo escribe aquí. Y este texto, fijaos que empieza, En la ley está escrito. Y pensamos, ¿En la ley está escrito? Yo esto no lo he visto en los diez mandamientos. ¿Verdad que, bajo nuestra mentalidad, cuando hablamos de ley, tenemos el concepto ese? No. En el lenguaje hebreo, judío, la ley no era solo los diez mandamientos, sino que era todo el Pentateuco. Pero, además, se llegó a extender, en definitiva, a todo lo que es nuestro Antiguo Testamento, sus antiguos escritos. Y allí aparece esto. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán. Todo esto tuvo una aplicación con Asiria y Babilonia, pueblos que estuvieron en contacto con los pueblos judíos en sí. Pero, ¿por qué? Porque otros les debían dar el mensaje a ellos. Porque ellos no seguían en la fe. Pero esto es una profecía que va mucho más allá en el tiempo. Y apliquemos eso ahora a los actuales judíos. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán. ¿Qué está pasando con muchos judíos? Están recibiendo el mensaje por parte de cristianos en distintas lenguas, en distintos idiomas. ¿Y cuántos hacen caso? Pocos, ¿eh? ¿Cada vez hay más que se convierten a cristianismo? Sí, pero son pocos. Pero ahora, una vez más, cojamos los textos bíblicos y apliquemoslos al pueblo de Dios en la actualidad. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán. Dentro del actual pueblo de Dios, ya no hablo de judíos, sino de los creyentes en Cristo. ¿Qué está pasando? El mensaje debe llegarles también por otros que no son ni de los suyos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que personas que han aceptado el mensaje, que no han sido adventistas en su vida, van y les llevan el mensaje a los que están dentro de las iglesias? ¿Y qué resultado suele pasar? A excepción de alguno que reacciona, el resto lo rechaza. Y eso está pasando en todas partes. Los textos siguen cumpliéndose ahora. Los que dicen ser pueblo de Dios, no querrán oír. Por eso al final hay un remanente del remanente, un residuo que queda. Solo esos. Primera de Corintios 14, versículo 33, dice, Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego explica todas las circunstancias. Recordemos que él está hablando de esas disputas, de hablar en idiomas, de profetizar, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se hacía todo? Llegaba a ser un caos, un gallinero. Y Pablo, ¿qué dice? Dios no es Dios de confusión. ¿Y confusión qué es? ¿Recordáis una palabra para confusión? Babilonia. Por tanto, Babel, Babilonia, no va en consonancia con Dios, sino que es un Dios de paz. Si no hay confusión, hay paz. ¿Es cierto esto? ¿Habéis estado en alguna iglesia pentecostal? Es que sí, algunos de vosotros sí. Y habéis visto cómo de repente empiezan a hablar personas que se levantan, empiezan a hablar en lenguas que no entienden ni ellos ni nadie, y unos se empiezan a excitar, otros caen desplomados al suelo y cosas así. ¿Eso proviene de Dios? Eso es confusión. No es paz. Porque paz es lo último que llegas a sentir ahí dentro. Pero es lo que está abundando. Y son las iglesias que están creciendo a nivel mundial. Que esto es lo más triste. Que en vez de ir al texto bíblico, van, ¿a qué? A emociones. Bueno. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Vais a iglesias donde veis que las cosas se hacen decentemente y con orden? Normalmente vamos a iglesias y ¿qué vemos? Silencio. ¿Vemos que las cosas se hacen bien? No. Normalmente no. Y más dependiendo de qué países, aún menos. Las cosas cada vez se hacen con menos orden. Y el orden es vital. Porque el orden es lo que reina en los cielos. Y si nosotros no tenemos orden en nuestra casa, ni en nuestras personas, ¿cómo vamos a tenerlo después en una iglesia? Imposible. Y sabéis que si no hay orden en nuestro propio hogar, con todo bien puesto, los ángeles de Dios no quieren estar allí. Porque los ángeles de Dios se encuentran bien entre el orden, no entre el desorden. El desorden es precisamente la voluntad de los demonios, no la de Dios. Primero de Corintios 15, del 1 al 3. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fijaos que aquí el apóstol Pablo habla directamente de una selección. Una selección que se hace. Porque si has recibido la palabra y la sigues, perseveras en ella, podrás ser salvo. Pero si no, creísteis en vano. Has dejado la palabra tal cual la recibiste, la verdad tal cual la recibiste, y empiezas a abrazar teorías que no son correctas, Biblia en mano, aparentemente. Y en consecuencia, ¿qué sucede? Que podemos dejar de ser salvos. Y esto es algo para meditar y pensar mucho. Si nosotros llegamos a asimilar conceptos que no son auténticos de la palabra de Dios, nos estamos jugando la salvación. Podemos llegar a creer en vano. No, para nada. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y después va haciendo toda una disertación que tiene que ver con el verdadero Evangelio que él dio y los otros recibieron. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué conceptos enseñan como a los niños que habéis visto antes en el vídeo? ¿Que vino Cristo a morir por nosotros? ¿Y que gracias a él vamos a ser salvos? Ni una palabra de eso les enseñan. Ni lo más mínimo. Todo lo contrario. Lo están borrando de las mentes. ¿Van a ser salvos toda esta gente? ¿Os dais cuenta que están llegando a preparar para la condenación ya los niños ahora? ¿Cuánta faena tenemos por hacer para dar un mensaje, el del cuarto ángel, como nunca a todo el mundo? Porque el tiempo es breve y ya veis cómo se viene todo. Y ahora entramos en lo que prácticamente ya llega a ser de donde hemos sacado las ilustraciones del tema de hoy. Las fotografías y dibujos. Primero de Corintios 15, versículos del 16 al 26. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué dice esto Pablo aquí? Fijaos que Pablo está haciendo toda una disertación y resulta que en Corinto, donde él está escribiendo esa carta a quien se dirige, habían empezado a hablar y a aceptar conceptos que decían, Jesús, que resucitó Jesús, ¿qué dices? ¿Cristo? ¿Resucitar? ¿Qué va? ¿Sabéis qué conocimiento les estaba entrando? El gnosticismo. El gnosticismo que termina acabando siendo masonería. Sociedades secretas. Que rechazan que Cristo vino como tal, murió en la cruz y después resucitó al tercer día. Y que está en el cielo intercediendo por nosotros y que va a volver. Ese concepto anulado totalmente. Y mirad qué les dice. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y ahí está la cuestión. ¿Veis en algún momento que en lo que les enseñaban a esos niños se hablara de pecado? Diciéndoles, lo que estáis haciendo está mal, no corresponde a la ley de Dios, y por tanto, si seguís así, no vais a ser salvos y debéis cambiar. Debéis aceptar a Cristo como vuestro salvador. Porque aunque queráis ir bien, seguiréis pecando aún. Si no llegas a ser de los 144.000, ya sabes que normalmente vas a seguir pecando, tristemente. Pues les está diciendo muy claramente que si Cristo no resucitó, de nada les sirve a ellos todo. Nada de nada. Aún estáis en pecado. Porque ¿quién te borra los pecados? Cristo, por su intercesión, por haber muerto en la cruz. Si no, sigues en pecado. Y si sigues en pecado, ¿cómo vas a ser salvo? Ante un Dios de santidad, ¿cómo pecando puedes ser salvo? Sí, pidiéndole el perdón a Dios, no hay otra. Pero si no aceptas que Cristo ha hecho eso por ti. Mirad cómo va diciendo más argumentos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabéis que hay personas que cogen este texto y lo aíslan totalmente? Dicen, mira, esperas en Cristo, pues eres un miserable tú. Sí, me he dejado el 18, gracias. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro. Si tú vas a morir, que es la palabra que utilizan para dormir, su significado. Y vas a dormir y Cristo no ha resucitado, tú también pereces. Porque no vas a resucitar. Si no resucita Él, no te va a resucitar a ti. Pero después nos dice esto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claro. Si no aceptas que Cristo ha resucitado y eso no fuera verdad, ¿tú qué estás creyendo? Estás haciendo el tonto. Haces el bobo, deja de creer entonces en nada. ¿Para qué? Si Cristo no resucitó. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay personas que mezclan la verdad con la mentira y la van manteniendo durante tantos años como pueden. El gnosticismo también habla de hacer el bien. La masonería habla de hacer el bien y son muy filántropos. Ayudan a muchos. Pero esto lo dejan de lado. Y mirad qué dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Lo da por hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué dice primicias de los que durmieron es hecho? Pensad que cuando habla de dormir es muerte. Primicias. ¿Fue el primero en resucitar Jesús? ¿En la historia de la humanidad? No. Ya hubo antes otros. ¿Pero por qué utiliza la palabra primicias? No dice primogénito. Si no, está hablando de primicias. Los judíos hacían una fiesta. Que ellos deberían saber por qué la hacían. Cuando habían los primeros frutos del campo. Cogían. Y. Ponían unas. Bueno, lo primero que habían recogido. Lo mecían. Y allí decían que eso eran las primicias. Y lo entregaban. Al sacerdote. Ese gesto ¿por qué era? Solo por agradecimiento. De que Dios los había bendecido. No, no. Era por algo más. Esa festividad estaba apuntando a Cristo. A que Cristo sería las primicias. Lo primero que germina. De algo. Que había quedado antes muerto. ¿Cómo funcionan las semillas? Las semillas las tiráis en el campo. ¿Y qué sucede? ¿Crecen como una semilla? ¿Se quedan en semilla? ¿Es que hay una transformación en esas semillas? Pues bueno. En definitiva es lo mismo. Jesús muere y resucita. Y eso era una primicia. El primer fruto que sale. Y si es primicia de los que durmieron. Quiere decir de que habrá otros después de las primicias. ¿No había otros frutos después de esas primicias que se recogían? Claro que sí. Y eran más abundantes o más escasas que las primicias. Había más cantidad. Por tanto, era una promesa la muerte de Cristo y su resurrección. De que después habría muchísimas más. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿A quién hace referencia aquí? A Adán. Adán es el primero en que peca y por tanto entra la muerte para todos los humanos. Pero después hace referencia a Cristo. Por un hombre entra la resurrección de los muertos. Sin Jesús lo teníamos clarísimo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Habéis visto algún humano que no muera? ¿Verdad que todos mueren? Solo hay registrado en la Biblia dos casos de dos personas que no mueren. ¿Lo recordáis quiénes son? Enoch y Elías. No hay otros. Y estos eran también una simbología para lo que sería después, al fin de los tiempos, de los 144.000. Que estarán vivos sin ver la muerte. Sin pasar por ella. También en Cristo todos serán vivificados. Por un lado, todos morimos por causa del primer pecado de Adán. Pero por Cristo todos podemos ser, ¿qué? Vivificados, salvos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Por tanto, la resurrección de Cristo es una garantía que en la segunda venida de Jesús, va a haber la resurrección de los que van a ser salvos. Si eso no pasaba, lo otro tampoco. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Evidentemente, los enemigos de Cristo, ¿quiénes son? Todos los que no lo aceptan. Pero también, ¿quién? Satanás y sus ángeles caídos. Pero, en definitiva, hay un enemigo que tiene el ser humano. ¿Y cuál es ese enemigo? Por excelencia. La muerte. Porque todos nos toca morir. Si Cristo no viene antes. Y en 1 Corintios 15, 33 y 34, dice. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Uf, qué palabras, ¿eh? Primero de todo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Eso es verdad? De la abundancia del corazón, mana la boca. Lo que tienes aquí es lo que sueltas. Pero si además lo sueltas tú y lo suelta otro y otros, ¿qué se genera? ¿Algo que a Dios le guste? Todo lo contrario, vas a corromper las buenas costumbres. Está claro que somos influenciados por todo nuestro entorno. Si nosotros nos movemos en un entorno y participamos de conversaciones que no tocan para un cristiano, ¿qué vamos a hacer? Pues, lo mismo que los demás. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. Estaba haciendo referencia tanto a personas de dentro de los propios corintios como a los de fuera. ¿Cómo puede ser que algunos no conocen a Dios dentro de la iglesia? Pues porque pueden decirse que son cristianos y en verdad no tienen a Dios en su corazón. Y siguen haciendo cosas que no tocan como ese tipo de conversaciones. ¿No habéis ido a veces a iglesias y habéis encontrado que en sábado están hablando de fútbol? O de la película de no sé qué, o de criticar a no sé quién. Sí, yo lo he vivido muchísimas veces. Y eso no toca. Para nada toca. Pero es lo que se hace. ¿Estas personas conocen a Dios? Si conocen a Dios no harán esto. Se van a callar. No van a participar de estas cosas. Y afuera, ¿cuántos no conocen a Dios? En Corinto estaba lleno de personas que no conocían a Dios. Y tenían otras creencias de otros dioses. ¿Cuánta faena por hacer tenían? Y nosotros, cuando hay 7.000 millones de personas en este mundo, ¿cuántos conocen realmente la verdad de Dios? Vaya faena nos espera. Y ahora sí que terminamos de conjuntar las imágenes que hemos visto con este texto. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos del 51 al 58. De los textos más bonitos que podemos encontrar en la Biblia. Y que realmente son la esperanza para cualquier cristiano. Porque sin esto... Y aquí os digo un misterio. Fijaos que cuando alguien nos dice, hay un misterio, las orejas enseguida se nos ponen, ¿qué querrá decirnos? Un misterio es algo que ha permanecido más o menos oculto, ¿no? O que no se trata. Mirad qué dice. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Una vez más, no está diciendo, no todos dormiremos de que no vamos a acostarnos y a dormir por las noches. Sino que está hablando de que no todos moriremos. Pero todos seremos transformados. Fijaos, transformarse. Antes os he hablado de esa semilla que se pone y cómo surge. ¿Surge igual que cuando ha ido a la tierra? ¿Verdad que no? Es distinto. Algo ha cambiado. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, ¿qué está hablando? De los vivos van a ser transformados de algún modo. Pero también, ¿quién? Los muertos. Los que resuciten para Cristo. Y mirad cómo describe esa transformación. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos es un pestañeo. En un instante tan breve como es un pestañeo. Resulta que va a haber una transformación en los cuerpos. A la final trompeta. ¿A qué trompeta se refiere? ¿Luis Armstrong tocando la trompeta? ¿Verdad que no? La final trompeta es la que va a despertar a los muertos. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando vemos ahora una película de muertos que resucitan, ¿cómo los vemos? En película. Zombies. Hechos polvo por todos lados. Destrozados. Una cosa asquerosa. Hay otro tipo de películas que ya no están mostrando esto. Están mostrando apariciones de sus muertos que se aparecen tal cual. Se ha vinido a la tumba a la mar de bien. Algo está cambiando también en esto. Se están dando una serie de mensajes para hacernos ver y creer en el subconsciente. Que van a pasar cosas de estas. Que ya pasan, eh. Cuidado. Ya pasan. ¿Y qué vamos a mezclar la verdad con el error? Mirad qué más nos dice. Y nosotros seremos transformados. O sea, que los muertos resucitan incorruptibles. ¿Qué es una cosa incorruptible? Que no se corrompe, ¿no? Está bien. Está perfecta. Por tanto, no va a haber una resurrección de los salvos de Dios en plan zombi. Eso seguro. Y nosotros seremos transformados. Cuando dice nosotros, se está refiriendo a los vivos. Hay una transformación. ¿Qué transformación? ¿De carácter? Ahora veremos. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Por tanto, nos damos cuenta que hay un cambio. No nos vamos a pudrir, por decirlo de algún modo, a corrompernos, a deteriorarnos, a envejecer. Pero además, ¿qué? Nos vamos a vestir de inmortalidad. Por tanto, ya no habrá muerte. Alguien inmortal es alguien que no se muere, ¿no? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte ya cesa. Ya solo permanece la victoria. Hay esa transformación. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? ¿Por qué dice dónde está o muerte tu aguijón? Las personas cuando se mueren suelen morir de qué modos. Pocos mueren si no es que los están sedando tranquilitos, ¿eh? Pocos. Hay dolor. Es un aguijón como el de una avispa, ¿no? Que te duele cuando te pica. ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ahora vas a un cementerio y sales contento de un cementerio. Es que aunque no vayas a un entierro, solo pasearte un momento, entrar por un cementerio, sales con alegría de allí. Difícilmente, ¿verdad? Pues el sepulcro ya no va a tener la victoria. Las tumbas ya no podrán aguantar a la gente que está allí dentro, que van a ser salvos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Si no pecáramos, no moriríamos. Se pecó, se muere. Es una ley. El poder del pecado, la ley. Claro, se ha transgredido la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si despreciamos que Jesucristo vino a morir por nosotros, que murió, resucitó y intercede por nosotros y nos vendrá a buscar, no esperemos ser salvos. Si sabemos eso y lo desechamos, estamos fuera de juego totalmente por la eternidad. Es duro, pero es una realidad. ¿Por qué creéis que la Biblia enfatiza tanto en la vida de Jesús, en su muerte y en su resurrección? Porque te hace plantear que esto no es una broma, que te lo plantees en serio. Si Jesús aparece como personaje histórico y está más que documentado y él dice que es Dios, y vas a su tumba y el cuerpo no está, pues te tienes que plantear algo, que lo hicieron los judíos. Por eso se inventaron de que habían venido los discípulos, se llevaron el cuerpo, etcétera, etcétera. Por eso después se inventaron que Jesús, como no podían contradecir que existió, que era hijo de una señora que era prostituta y de un legionario llamado Pantera. Y así lo arreglaron todo. ¿Por qué? No podían negar que había existido Jesús, ni que había pasado lo que había pasado con él. Y ahora eso nos lo hemos de plantear todos. ¿Creemos en Jesús? Porque Jesús no dice, soy un profeta. Jesús no dice, os vengo a dar unas enseñanzas y empiezo a levitar. Claro, no. Jesús viene a interrogarte y a decir, ¿te crees en mí o no crees en mí? Hay esto, ¿lo aceptas o te quedas fuera? Porque desechar que viene el propio Creador tuyo a morir por ti para darte después la vida eterna, ¿qué es esto? Es para pensar, ¿eh? Así que, hermanos míos, amados, son palabras de exhortación, ¿eh? Estad firmes y constantes. ¿Y cuántas veces, por circunstancias de la vida, dejamos de estar firmes y constantes? ¿Cuántas veces? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo se crece en la obra del Señor? Podemos pensar en predicar, en predicar, sí, muy bien. Pero la obra del Señor también se hace aquí dentro. Si nosotros no crecemos espiritualmente uniéndonos a Cristo, de nada va a servir todo el resto. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos en nosotros pidiéndole ayuda a Dios no es en vano. Y lo que hacemos de predicar a los demás tampoco es en vano. Da sus frutos. Evidentemente no dan los frutos que todos quisiéramos, ¿verdad? Que cuando practicáis quisierais que todo el mundo se convirtiera y que todo el mundo estuviese a gusto esperando ya a Cristo y pam, ya estaría todo. Pero eso no va a pasar. Van a ser pocos los que van a reaccionar. Pero el trabajo no es en vano. ¿Recordáis a Jesús en la cruz? ¿Qué le pasó? Satanás lo tentaba para que pensara que allí se acababa todo y lo que él estaba haciendo no servía de nada. Para que dejase la cruz, se bajara y dijera que os quedáis. Nadie hubiese sido salvo. Fue una tentación fortísima para Jesús pudiendo hacer eso. Le buscaba sacar la divinidad y no lo consiguió. Y Jesús, ¿qué hizo? Siguió adelante. ¿Y os recordáis también en Gensemaní? Cuando estaba, pase de mí esta copa, también un ángel vino a decirle, mira, a través de tu muerte, después vendrá la resurrección, mira los salvos que habrán durante todas las épocas. Y eso lo alentó y lo hizo seguir adelante. Nosotros no debemos obviar eso. Y mirad ahora un comentario bíblico de Ellen White. Que aparece en este tomo, el 7a, son los escritos de Ellen White, que hablan precisamente sobre ese apartado y que muchas veces nosotros hemos comentado. A ver, para estar con Cristo no podemos estar como somos ahora. No lo resistiríamos. Estar con la divinidad tal como somos, no podríamos resistirlo. Quedaríamos fulminados. ¿Qué va a pasar con los que cuando Jesús vuelva van a morir fritos? Realmente fritos, literalmente. Pues porque no han sido cambiados. No ha habido una transformación de materia. Mirad cómo lo explica Ellen White esto. La personalidad preservada en un cuerpo nuevo. Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Por tanto, no resucitamos tal como somos ahora hechos exactamente así. Hay un algo distinto de materia en nosotros ya. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser preservado allí. Este es el concepto que, por desgracia, la mayor parte del mundo cristiano se lo pasa a la torera. Resulta que lo que vuelve a Dios es eso, lo que nosotros hemos sido, nuestro carácter. Es ese, el espíritu que vuelve a Dios, quien es el que lo dio y lo preserva allí. ¿Para qué lo preserva allí? No lo está preservando con nosotros espiritualmente puestos allí, creyendo en una inmortalidad del alma. Para nada. Ese carácter no va como un ser espiritual etéreo que se descarna de nosotros cuando morimos y está en el cielo. Eso es falso. Lo que Dios regresa a él es ese carácter. Imaginaos que se lo guarda no sé dónde. Y cuando hay la resurrección, ¿qué hace? Pues lo vuelve a coger. ¿Y dónde lo va a implantar? En una cebolla, lo va a devolver a la persona que ha resucitado. Claro, porque vuelva a tener los mismos pensamientos que tenía antes. Su forma de carácter. Mirad qué nos dice. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. ¿Todos vamos a ser iguales? ¿Como un ejército autómata? No. Ahora somos distintos, ¿no? Pues también seremos distintos después. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Dándoles de nuevo el aliento de vida. Por tanto, ¿qué va a haber? ¿Una qué? Re-creación. ¿Cómo se generó Adán? Con aliento de vida, ¿no? Pues ahora en la resurrección va a ser lo mismo. Y ordenando a los huesos secos que vivan. ¿Os recuerda esto algo también? Un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Ezequiel. Sí, señor. Saldrá la misma forma, pero estará liberada de enfermedades y de todo defecto. ¿No queréis resucitar así? ¿Quién no firma, no? Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. ¿Nos vamos a reconocer? Surgiremos perfectos, pero nos vamos a reconocer. Bueno, algunos cambiarán más que otros, ¿eh? Pero ya lo veis. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. ¿No será así? Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de él. Seremos distintos. Nos vamos a seguir reconociendo perfectos. ¿Alguien no quiere eso? Pablo ilustra este tema con la semilla de cereal que se siembra en el campo. La semilla plantada se destruye, pero surge una nueva semilla. La sustancia natural del grano que se destruye nunca surge como antes, pero Dios le da un cuerpo como a él le place. Un material mucho mejor compondrá el cuerpo humano, pues es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. ¿Pero ese cuerpo será tangible a su vez? ¿Podéis imaginar un tipo de materia así? Sí, cuesta, ¿verdad? Porque ahora no lo conocemos. ¿Pero qué pasaba con Jesús? Jesús era capaz de aparecer en un lugar de repente y además era tangible. No le decía Tomás, toca... ¿Eh? ¿Qué le dice? Entonces, ¿qué tipo de materia es esa? Jesús ya había sido cambiado, había sido transformado también. ¿Qué va a pasar con nosotros? Exactamente lo mismo. Bueno, pues, esta es la esperanza del cristiano. Si un cristiano es cristiano es por esto. Porque está deseando que Cristo vuelva, se acabe el mal y se vuelva a la perfección. ¿No esperáis eso vosotros? ¿Y esto es lo que se les va a enseñar a los niños en el colegio? A los niños se les va a enseñar al final hasta levitar. Pero lo que no se les va a enseñar es la verdad de Dios. Y podemos pensar, bueno, es que esto es muy bonito, muy poético, pero ¿quién se lo traga? Pues, señores, una vez más, nos lo tragamos porque hay pruebas de que Cristo resucitó. Y algún día deberemos preparar un tema exclusivo para esto, con todos los datos de escritores paganos de la época que dan fe de que algo pasó, que nada era habitual, por cierto. ¿Y las profecías? Cuando vemos el cumplimiento de todas las profecías bíblicas, todas, que no falla ni una, y que nos llevan al fin del tiempo, y que esto está a punto de cumplirse, ¿para qué se nos da? Pues, para tener la certeza de que esto es una realidad, que esto no es una película de ciencia ficción. Esto no es una invasión de los ultracuerpos ni nada parecido. Es una realidad que vamos a vivir. Primero de Corintios 16, del 8 al 11, dice, Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Fijaos. Pablo. Dice que estaría en Éfeso hasta Pentecostés, esa festividad, ya lo sabéis, ¿eh? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Qué quiere decir abrirse puerta grande y eficaz? Pues que tendría una oportunidad muy buena de dar el mensaje. Y muchos son los adversarios. Y aún y así, él va para allá. ¿Se arrugó? No. ¿Por qué no se arrugó? Porque cuando hay adversarios, ya habéis visto, si leéis las cartas de Pablo, son impresionantes, porque sus adversarios, muchos no solo decían, estás loco, o pasaban totalmente de él, sino que muchos iban a por él. Y él, ¿qué hacía? Se quedaba en casa y decía, no, no, pues nada, tú, ya les llegará una carta a todos y así ya verán el mensaje. No, no. Había posibilidades de dar el mensaje, había muchos adversarios, ¿y qué? ¿Y qué? Él iba. ¿Y por qué iba? Porque él había participado de la experiencia de Cristo. Cristo se le aparece y él hace lo que hace porque tiene convicción que lo suyo no es una ciencia ficción, es una verdad absoluta. Y dice, y si llega Timoteo, ya sabéis que era su compañero, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Encaminadle en paz. Timoteo era un chico realmente válido para el Evangelio. Recordemos que Pablo le escribe dos epístolas. Y es realmente impresionante cómo lo describe a Timoteo siendo joven. Pero mirad, encaminadle en paz, ¿quién le debía encaminar en paz? Los propios hermanos en la fe. Esto quiere decir que entre los hermanos en la fe debemos encaminar en paz a los que vayan hacia algún lugar, si realmente es por un motivo, un motivo de dar el mensaje. Hay el qué, el participar unos con otros de la paz de Dios en este sentido. Y finalizando, 1 Corintios 16, del 13 al 24, dice. Velad, estad firmes en la fe, portaus varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaus gaymente y esforzaos. Bueno, es que ahora es lo que se está enseñando en definitiva. Hoy mismo he recibido un mensaje de una noticia de la Comunidad de Madrid donde se va a educar a los niños ya en las escuelas expresamente en que el niño tiene que aparecer, y aparecen imágenes, con vestido de niña y ropa para niño y que pueda decidir libremente su sexo, etc. La Biblia hace énfasis en portarse varonilmente, y cuando buscáis la palabra varonil, hace referencia a esposo, a marido, a hombre, a fortaleza, en definitiva. No en cambiar los parámetros. Qué diferencia. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Seguir adelante como sea. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Hacemos todas las cosas con amor? Para planteárselo, ¿eh? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, de un lugar, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Por tanto, ¿con quién se debían juntar? ¿Con los que estaban en un mismo sentir? Porque así, ¿qué harían? Crecer todos espiritualmente y trabajarían para dar juntos el mensaje. Ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Han suplido vuestra ausencia. Mirad, hay personas creyentes que se van, ¿verdad? Y a veces uno se nota triste porque, ostras, se han ido estos que tanto apreciábamos. Pero a veces sucede eso, que vienen otros, que pueden ser de ellos mismos u otros, y te ayudan a reconfortarte. ¿Verdad que eso ha pasado? Hermanos que se han ido a otros lugares a vivir y te quedas, qué lástima tú, con lo bien que estábamos con ellos. Y luego han venido otros que, evidentemente, nadie sustituye a nadie, pero que te reconforta también en esto. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Reconocedlas, ¿eh? No dice criticadlas, no, no, todo lo contrario. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Qué bonito, ¿eh? Unos cuantos hermanos de aquí, y todos en ese mismo sentir. Os saludan en el Señor. ¿Sabéis cuánto recibo mensajes cada día? Sea por WhatsApp, sea por teléfono, sea por e-mail, por tantas cosas. De personas que nos saludan con todo su cariño. Hoy mismo, ¿eh? ¿Verdad, Fanny? Hoy mismo igual. Esto es maravilloso. Porque, dices, personas que quizás no conoceré nunca en mi vida personalmente, aquí en la tierra. Y, en cambio, nos saludan con un amor. Dices, pues, señores, estoy deseando conocerlos a todos. Y si, por desgracia, no los conozco aquí en la tierra, que sea en el cielo. Porque estar con gente así, vaya alivio, vaya alivio. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Con ósculo santo, o con beso santo. Con cariño. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Y por qué escribió él la salutación de su propia mano? Ya sabéis que Pablo no se veía muy bien. Desde que tuvo el encuentro con Jesús, derribado del caballo, en esa aparición, la vista la recuperó, pero no fue nunca un gran... Bueno, en catalán sería un guaita, ¿no? Uno que observa todo, ¿no? Sería difícil. ¿Y qué hacía? Pues tenía un amanuense que escribía por él. Pero mirad, cuando llegaba el tema de saludar, eso lo quería hacer personalmente. ¿Por qué? Porque le importaba en un bledo la gente, solo les quería sacar dinero, ¿acaso? Lo hacía por todo el amor que él tenía hacia sus hermanos. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Y anatema qué es? Todo lo contrario a ser hermano, ¿verdad? Algo que ya no proviene de parte de Dios y tiene que ser desechado. El Señor viene. En griego, maranata. ¿Os suena? Pues ahora, que sabemos que Jesús vuelve en 2031, ¿qué diríamos? Maranata 2031. Evidentemente, imaginaos, en esa época, el Señor les concede saber que Jesús vuelve en 2031. La moral se le cae por los suelos. ¿O no? Claro. Porque ellos vivían para dar el mensaje y muchos creían que Jesús iba a volver casi en esos instantes. Claro, hablaban en esa primera persona, seremos transformados. Pero ahora nosotros sí que podemos decir, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Qué palabras tan bonitas del apóstol Pablo. Por un lado, vemos, y cuando leemos sus escritos, que parece un hombre duro. ¿Pero por qué? Porque la verdad es dura. La verdad es la que es y hay que decirla. Pero no se puede dejar de lado el amor. Porque cuando se dice la verdad, ¿por qué se dice? Por amor, para que haya cambios, para que la gente reaccione, para que estemos unidos, para que sigamos al Señor. Y para que finalmente, cuando Jesús vuelva dentro de tan pocos años, nos vayamos todos con Él. Por eso se da el mensaje con amor. Pues bien, para finalizar, vale la pena decir, Maranata 2031, el Señor vuelve. ¿Y no vamos a estar gozosos por eso? ¿No estamos esperando ese momento? Pues ya podemos alegrarnos, y más en su santo día. Pero recordemos que antes, ya veis que el apóstol Pablo no da situaciones bellas y bonitas y paradisíacas. Sino que va a ser problema tras problema y cada vez más. Pero al final, ¿cuánto nos habrá costado el cielo? Qué poco, ¿verdad? Una eternidad de estar bien, en comparación con un tiempo aquí, que hay lo que hay. Pues que el Señor nos ayude a seguir profundizando en esta palabra de Dios. Porque esto es la auténtica paz del cristiano. Saber que Jesús va a volver, que va a resucitar a los que hemos perdido, a los que llevan tantos años, seis mil años prácticamente, de historia, que han habido tantos muertos, pero que también, si igual los hubiésemos conocido, hubiésemos estado tan a gusto con ellos, queriendo ser pueblo de Dios. Y que por fin todos vamos a estar unidos. ¿No vale la pena luchar por esto? ¿No vale la pena dar este mensaje a la gente para que por fin reaccione y tengan una esperanza de verdad certera, total? Pues es lo que debemos hacer. Que Dios nos ayude a hacer este trabajo. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, te estamos inmensamente agradecidos por ese enorme sacrificio de Cristo en la cruz, sufriendo lo indecible, siendo perfecto, y todo para salvarnos a nosotros, que no nos merecemos absolutamente nada, porque lo mejor de nosotros es como trapos de inmundicia, como bien dicen los textos. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a cambiar, que tú nos transformes, no solo en la segunda venida, sino ya ahora, no materialmente en nuestro físico, pero sí en nuestro interior, para que consigamos tener esta paz que solo tú das, y que nos ayudes a dar ese mensaje de salvación a este mundo que tanto y tanto lo necesita. Que nada ni nadie nos detenga, a pesar de las dificultades y problemas que puedan surgir, persecuciones, amenazas. Estate tú con nosotros, Señor, porque tú eres todopoderoso, y no pasará nada, y nos pasará nada que tú no permitas. Gracias por la bendición que nos das de seguir viendo personas que se te entregan día a día, en cualquier parte de este mundo. Y te queremos pedir por el derramamiento del Espíritu Santo, para que nos ayudes a concluir tu obra, a trabajar insistentemente en ella, y a tenerlo como una prioridad en nuestras vidas siempre. Hagamos lo que hagamos. Une a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a prepararnos, especialmente, ya desde ahora. Y si quieres que vivamos hasta ese momento de regreso de Cristo, estaremos muy felices de no pasar por la muerte, pero si no, que vayamos al descanso, estando en ti, para resucitar, y seguir a tu pueblo, y a Cristo por siempre. Perdona todos nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias. 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 Gracias.